1 de mayo de 1909 Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería Los cosacos, como serán llamados por los obreros La represión es cruel Caen 8 obreros muertos y 105 heridos Entre los manifestantes está un adolescente Un ruso llamado Simón Radovitsky Y en el 11 de noviembre de ese año Hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario El país se conmociona El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia La Siberia Argentina Será el mártir, el santo de la anarquía Cantado por todos los payadores libertarios Simón nació en un tugurio De un pueblo, de un continente Como nace una simiente Por una ley natural Sin patria como el progreso Como es el arte y la ciencia El amor y la conciencia Sin patria como el ideal Falcón nació en un palacio Sonriéndole la fortuna Meciéndose en blanca cuna De pequeño Napoleón Este reconoció patrias Divisiones en la tierra Fue profesor en la guerra Coronel de la nación Simón como hombre de ideas Con conceptos libertarios Divulgó en los proletarios El amor y la igualdad Una universal familia De cultos trabajadores Sin esclavos ni señores Sin leyes ni propiedad Otra cosa es libertad Concepto de libertad Profundo concepto de libertad Hay que plantar ese concepto En cabeza de trabajador Falcón como buen soldado Con arcaicos oropenes Propagaba los cuarteles A la patria nacional Y así requería patriotas Que bajo de su mando Fueran a su voz de mando Una avalancha mortal Ustedes tienen miedo ¿Por qué nosotros no teníamos miedo? Usted no es nada Mire cómo viste, señor Falcón Usted es un lagallo Que viste como aristocracia Quiere que vista Un pingüino chofer Usted viste como ellos Quieren que usted vista Come las sobras de ellos Pero usted no confecciona Sus trajes ridículos Trabajadores confeccionan Usted no fabrica bigotera Trabajadores fabrican ¿Qué van a hacer ustedes Cuando la revolución triunfe? Nada Ustedes no son nada No son nadie Ninguno de ustedes Ustedes también están al servicio De unos pocos Deberían saberlo Más temprano que tarde El mundo Será de trabajadores ¡Viva la energía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!